El gobierno de Stanislav Figueras había cumplido dos de los tres objetivos. La disolución de las Cortes, la proclamación de la República y sólo le quedaba la convocatoria de elecciones. Para ello el 11 de marzo de 1873 hizo una reforma de la ley electoral por la cual se suprime el Senado y se baja a la edad de voto, de los 25 a los 21 años. Un mes antes de la celebración de las elecciones de mayo de 1873, Cristino Martos hace su segundo intento de golpe de Estado. 4.000 voluntarios monárquicos se manifiestan en el Paseo del Prado pidiendo la suspensión de las elecciones y la formación de un gobierno por parte del Partido Radical. El capitán general de Madrid ordenó atacar a los manifestantes, pero no hubo ningún tipo de enfrentamiento porque se disolvieron nada más ver llegar a las tropas. Pero este segundo golpe trajo sus consecuencias. Marcharon a Biarritz para reunirse con los alfonsinos, el general Serrano y muchos de los grandes burgueses españoles. Se disolvieron los voluntarios monárquicos y la comisión permanente de la Asamblea Nacional. El partido radical de Ruiz Orrilla desapareció y hubo un enfrentamiento entre el ministro de Gobernación, Pi y Margal, y los republicanos intransigentes que le culpaban al ministro de no haber utilizado la fuerza para imponer la República Federal. En las elecciones hubo una orden por parte del gobierno al ministro de Gobernación para que se fueran lo más limpias posibles. Los partidos no republicanos pidieron el retraimiento. Los carlistas, los moderados, los progresistas y los radicales. Por eso hubo un 60% de abstención. Los republicanos obtuvieron mayoría absoluta. 343 de los 391 escaños fueron para los republicanos federales. Se pidió el voto por parte de los republicanos de que se aglutinara en todas las tendencias. En estos momentos había dos tendencias dentro del republicanismo, los intransigentes y los benevolentes. A los benevolentes se les pidió aglutinar el voto. Dentro de ellos estaba la derecha republicana, donde figuraba Estanisla Figueras, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, y el centro republicano liderado por Pi y Margal. El 1 de junio de 1873 se abren las cortes y se aprueba la república. Fui el segundo presidente de la Primera República Española. Nací en Barcelona en 1824. Con 23 años me doctoré en Derecho y me gané la vida como profesor, traductor y empleado de banca. Al tiempo que hacía mis pinitos como escritor y crítico literario. Me trasladé a Madrid en los años 40 y me vinculé al Partido Demócrata. Participé en los pronunciamientos de la Vicalvarada y del cuartel de San Gil, ambos fracasados. Por el primero pasé una temporada en prisión y por el segundo tuve que exiliarme en París. Volví a España tras la caída de Isabel II y fui elegido diputado. Defendí las ideas republicanas federalistas, muy cercanas al socialismo, lo que me permitió conectar bien con las aspiraciones de las clases trabajadoras. No estuve de acuerdo con la vuelta a la monarquía después de la revolución de 1868 y combatí con todas mis fuerzas el reinado de Amadeo I. Figueras, para el que trabajé en su bufete, me encomendó la tarea de mantener el orden público, el movimiento cantonalista y procurar que las elecciones arrojaran un resultado favorable a la República desde mi cargo de ministro de Gobernación. Tras la salida inesperada de Figueras, me hice cargo de la presidencia e intenté aplicar un programa de reformas sociales y políticas que no pude llevar a cabo por mi corta duración en el cargo, tan solo un mes. No pude, o mejor, no supe frenar la rebelión cantonalista ni tampoco logré unir a unos divididos republicanos. Con la llegada de Alfonso XII me retiré temporalmente de la política y me dediqué a mi profesión y a escribir. En la década de los 80 volví a la actividad pública para reorganizar las filas de los republicanos federales, pero no lo logré por mi posición a favor de la independencia de Cuba y mi oposición a la guerra con Estados Unidos. Pi Margal fue nombrado presidente con el objetivo de contener a los intransigentes. Lo primero que hizo el 20 de junio fue crear una comisión para elaborar un proyecto de constitución. Esa comisión estaría presidida por Emilio Castelar y 27 personas más, la mayoría de ellos benevolentes, ya que los intransigentes decidieron salirse de la comisión para elaborar su propio proyecto. El 26 de julio el borrador ya estaba terminado. El proyecto constitucional estaba formado por un título preliminar, 17 títulos y 117 artículos. Estaba basado en la constitución de 1869, de la que toma 29 artículos, y de la constitución de los Estados Unidos. Sus ideas básicas eran acabar con la centralización del Estado y la consolidación de la democracia a partir de una estructura federal. En organización territorial, el proyecto decía que cada provincia sería un Estado, un cantón, que sería autónomo, dotado de constitución, y estarían representados los tres poderes, teniendo competencias en todos los ámbitos para regir su propia política. Me explico, en industria, en hacienda, en obras públicas, beneficencia, educación, seguridad interior. También hablaba en la organización territorial que Cuba y Puerto Rico no eran ya consideradas como colonias, sino también como Estados. En los municipios, el proyecto decía que eran autónomos y que también estaban representados los tres poderes, el ayuntamiento, el alcalde y el tribunal. Y en cuanto a la división de poderes, el proyecto lo definía de la siguiente manera. El legislativo estaba en manos de las cortes, donde el Congreso tendría unas legislaturas de dos años. Para ser diputado, se elegía uno por cada 50.000 habitantes. Por sufragio universal masculino, de manera proporcional y directa. Para la elección de los senadores, se elegían cuatro por cada estado, designados por cada parlamento. Y el cargo de diputado-senador no era compatible con ser ministro. El poder ejecutivo estaba en manos del gobierno, cuyo presidente era nombrado por el presidente de la república. Y el poder judicial estaba en manos de los tribunales, y el tribunal supremo eran elegidos tres magistrados por cada estado. En cuanto a las funciones del presidente de la república, era elegido por sufragio universal indirecto a través de las juntas electorales de los estados regionales. Y su legislatura era de cuatro años y no podía presentarse a la reelección. En cuanto a sus competencias eran las siguientes, nombrar y separar a presidentes del gobierno, iniciativa legislativa, promulgación de leyes, nombramiento de embajadores, derechos de gracia, o sea, que podía otorgar indultos, convocatoria de cortes extraordinarios, y velar por la constitución en todos los estados. El programa de gobierno de Pym, Argal, estaba condenado al fracaso casi nada más empezar. Primero porque era muy amplio, y en segundo lugar porque no tenía ni bases económicas ni apoyos políticos. Los puntos principales de la reforma, del programa de reformas de Pym, Argal, eran los siguientes. Hacer una constitución, el reparto de tierras, el restablecimiento y reorganización del ejército, la separación de iglesia y estado, la abolición de la esclavitud en el Caribe, enseñanza obligatoria y gratuita, limitación del trabajo infantil, ampliación del derecho de asociación, reducción de la jornada a nueve horas, implantar el salario mínimo y hacer un estado con autonomías. Como os he dicho, era muy, muy amplio, y no lo va a poder cumplir por una sencilla razón. Su gobierno va a durar tan solo 37 días, porque contaba con la oposición de los republicanos unitarios y también de los intransigentes, que lo que pedían era más caña al mono, más federalismo, más autonomía, más independencia, por decirlo de alguna manera. Tampoco contaba con el beneplácito de los militares, que preparaban tramas conspiratorias en colaboración con la Guardia Civil, y tampoco contaba con el apoyo de los obreros y trabajadores del campo, que constituyeron comités de salvación formando gobiernos, dijéramos, revolucionarios. El 1 de julio de 1873, los diputados intransigentes abandonaron las cortes y se marcharon a sus pueblos a organizar la revolución con levantamientos cantonales. A finales de ese mes, 32 provincias españolas estaban fuera del control del gobierno, ya fuera a manos de los cantonalistas, de los republicanos intransigentes o de los carlistas. Las características de este movimiento cantonal eran de movimientos de carácter local, muy diversas y muy diferentes las reivindicaciones de un cantón a otro. Era descoordinado, violento y utópico. Como puntos comunes, los cantones tenían la abolición de los impuestos impopulares, como el impuesto de consumos o los estancos del tabaco y la sal, la secularización de los bienes del clero, medidas favorables a los trabajadores, indultos a los presos políticos, la sustitución del ejército por una milicia y la formación de comités. El 18 de julio, el movimiento cantonalista formó o creó dos comisiones, la Comisión de Salud Pública, que coordenaría las sublevaciones cantonales y la Comisión de Guerra, que era para dar asistencia técnica a los cantones. Ante este movimiento, la respuesta de Pi y Margal fue no reprimirla. No era partidario de atacar a los cantones, sino de aprobar lo más rápidamente posible la Constitución para luego llegar a acuerdos con los movimientos cantonalistas. La Asamblea no estaba de acuerdo con dicha postura y le puso una moción de confianza al gobierno, que la perdió. El 18 de julio, Pi y Margal dimitió, como os he dicho, después de tan solo 37 días de gobierno. Fui el tercer presidente de la Primera República Española. Nací en Alhama la Seca, Almería, en 1838. Estudié Derecho y Filosofía en Granada. Trabajé como profesor en el Instituto San Isidro de Madrid y me integré en el Partido Demócrata. En 1866 obtuve la Cátedra de Metafísica en la Universidad de Madrid y al año siguiente me encarcelaron por mi vinculación en las conspiraciones para derrocar a Isabel II. Al triunfar la Revolución de 1868 me proclamé republicano, aunque reconocí que la República aún no estaba madura para asumir el poder. Participé en el gobierno de Figueras como ministro de Gracia y Justicia. Cuatro meses después fui nombrado presidente del Congreso y un mes más tarde presidente de la República. Cargo que ostenté por tan solo dos meses. Intenté recomponer la autoridad central, reorganizando el ejército y sofocando la revuelta cantonalista. Los militares conservadores que puse al mando acabaron volviéndose contra la República. Dimití alegando problemas de conciencia para firmar dos sentencias de muerte. Perdí la cátedra con la vuelta de los Borbones, que recuperaría diez años después a mi vuelta del exilio en 1884 tras acogerme a la amnistía de Sagasta. Volví a ser diputado por el Partido Republicano Progresista e intenté agrupar a las tendencias republicanas en la Unión Republicana para cosechar buenos resultados en las elecciones. Pero fracasé debido a la manipulación electoral ejercida por el tándem Cánova-Sagasta. En 1907, fracasada mi política de unificar a los republicanos, opté por aliarme con los catalanistas y otras fuerzas antidinásticas en la coalición Solidaridad Catalana, que obtuvo un triunfo natural aplastante en Cataluña. Al año siguiente, una enfermedad pulmonar acabó con mi vida. Tenía 70 años. Tras la dimisión de Pi y Margal, los republicanos están divididos en cinco modelos diferentes. Los intransigentes de izquierda con la república que piden la república federal cantaronista. Los intransigentes de Pi y Margal que piden la república federalista pero conservando el Estado. el centro republicano que es favorable a una república unitaria radical con reformas. La derecha republicana que pide una república unitaria con un Estado fuerte y por último un republicanismo militarista. Se votó quién sería el próximo presidente de la república y fue elegido Nicolás Salmerón con 118 votos casi todos ellos procedentes de los benevolentes contra 93 votos de los intransigentes. El programa de Salmerón era establecer el orden público y realizar reformas pacíficas y graduales. Lo primero que hizo Salmerón fue poner al mando del ejército a militares monárquicos como los generales Pavia y Martínez Campos para reprimir los cantones y tomaron las siguientes medidas destitución de los gobernadores civiles a alcaldes y militares que apoyaron los cantones que serán sustituidos por delegados del gobierno con las mismas atribuciones del gobierno central. Se autoriza a las diputaciones a imponer contribuciones de guerra y a organizar cuerpos armados. El gobierno movilizó a los reservistas y aumentó en 30.000 hombres más los guardias civiles y los barcos en poder de los cantonales van a ser considerados a partir de ahora barcos piratas. El cantonalismo fue sofocado fácilmente por el ejército no pasaron del mes de agosto de ese año excepto el de Cartagena que sobrevivió hasta enero de 1874. Los líderes fueron deportados y hechos prisioneros a Filipinas, Cuba e Islas Marianas. A continuación nos dejo un resumen del movimiento cantonalista en todas en todas las provincias españolas. Durante la Primera República ocurrieron en España unos sucesos que, al ser escasamente divulgados, han pasado con frecuencia desapercibidos, pero que podrían servir de punto de partida para una novela chusca o una opereta cómica si no fuese porque trajeron consigo el derramamiento de la sangre de muchos españoles. El presidente federalista de la Primera República Española Pi Margal estuvo a punto de romper la unidad de España al reflejar y sancionar en la Constitución Federalista que las regiones eran estados soberanos. Tras esa decisión el país se enfrentó a un caos total y estuvo a punto de desintegrarse. Se declararon las repúblicas independientes de Cataluña, Málaga, Cádiz, Valencia, Granada, Sevilla, Alcoy, Cartagena, Algeciras, Almanza, Andújar y varias más. Muchas de ellas se enfrentaron entre sí dando lugar a situaciones cómicas si no fuese por lo trágico de sus desenlaces. Por un conflicto de intereses la República Independiente de Jumilla amenaza a la también independiente República de Murcia. La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y sobre todo con la nación murciana pero si hollar a su territorio Jumilla se defenderá como los héroes del 2 de mayo y triunfará en la demanda resuelta completamente a llegar en sus justísimos desquites hasta Murcia y a no dejar en ella piedra sobre piedra. Ante este estado de cosas Cartagena decide ser neutral entre Jumilla y Murcia y se declara a su vez Cantón Independiente y Soberano A tal efecto los cartageneros se hacen con el gobierno civil y el militar asaltan el ayuntamiento y crean una junta que en nombre del Cantón Independiente gobierne el nuevo estado toman también el control del arsenal y del puerto donde estaba amarrada una buena parte de la flota española que se une a la sublevación en el castillo de Galeras se hizo la bandera cantonalista toman una bandera turca que había por allí pintan de rojo la media luna y la estrella blancas y ese estandarte rojo se identifica como símbolo del Cantón lógicamente el proyecto cantonalista es rechazado por las cortes y dimite el presidente Pi Margal que no era partidario de actuar contra los cantonalistas no hay más que dos caminos o la política o las concesiones y por supuesto mi idea es conceder lo que el pueblo pide el 18 de julio le sustituyes almerón que no le hace ni caso y envía tropas a Cartagena para abolir la independencia declarada por el cantón los cartageneros con el armamento del arsenal y con su flota resisten el ataque de las fuerzas del gobierno la armada cantonalista mandada por el militar progresista Antoñete Gálvez Toñete para los amigos natural de Torre Agüera continúa la ofensiva a la orden de a toa máquina y reforzada con 500 hombres del batallón de cazadores de mendigorría a bordo llega a bombardear el puerto de Alicante y a desembarcar en la ciudad en esta acción bélica se recaudan 8000 duros de plata que voluntariamente entrega la ciudad conquistada el 29 de julio las fragatas cantonales fondean en aguas de la capital almeriense exigiendo la evacuación de las fuerzas militares la proclamación del cantón y el pago inmediato de 400.000 pesetas de la administración de aduanas y 500.000 más procedentes de comerciantes y banqueros al no ser satisfecho al no ser satisfecho este pago las tropas cartageneras desembarcan para conquistar la ciudad pero las fuerzas almerienses evitan tras furiosos tiroteos el desembarco de los cantonales lo que conduce el día 30 de julio al bombardeo naval de la ciudad el objeto de aquellas incursiones por mar y tierra era incorporar tierras y poblaciones al cantón así como recaudar fondos o contribuciones de guerra voluntarias por supuesto para mantener la independencia cartagena era en ese momento un país independiente de facto y como tal tenía derecho a moneda propia en consecuencia se acuña el duro cantonal con sus respectivas pesetas cantonales monedas con las que se pretendía costear los gastos generados durante el periodo de lucha por su independencia el gobierno independiente se pone en contacto con el de los Estados Unidos de América y solicita su ingreso como un estado más de la unión al tiempo que pide ayuda principalmente armas y pertrechos de guerra para mantener su independencia frente al poder centralista de Madrid los Estados Unidos estudian seriamente la propuesta y finalmente su presidente rechaza el ofrecimiento arrogantes orgullosos el general Ulises S. Grant quizás el peor gobernante y el mejor general que hayan tenido los norteamericanos no quiso tener problemas con España pero eso no quiere decir que la oferta no se estudiara se valoró mucho la opción ya que a los Estados Unidos entonces potencia emergente no les parecía nada mal tener en la base naval de Cartagena un apoyo sólido en el Mediterráneo la propuesta era tentadora y su rechazo fue un golpe bajo a la autoestima de los cantonales a Toñete se le sube a la cabeza el presunto éxito sobre las fuerzas gubernamentales y organiza una marcha para tomar Madrid llegando victorioso hasta Chinchilla Albacete donde las tropas del cantón son derrotadas y tienen que regresar a Cartagena mientras tanto en el resto de España las cosas tampoco andan demasiado bien Granada y Jaén se declaran la guerra por diferencias entre sus respectivas fronteras nacionales Utrera se independiza de Sevilla que no solo no reconoce esa ruptura unilateral sino que le declara la guerra una guerra que sorprendentemente ganó Utrera tras la muerte en combate de 400 hombres de ambos bandos Coria capital episcopal famosa por su tonto quien no ha oído hablar del tonto de Coria quiere independizarse pero no de Madrid de donde ya era independiente de hecho sino de Banjoz Betanzos se declara independiente de la Coruña Jerez proyecta su cantón pero finalmente prefiere rendirse a Madrid antes que someterse a la República Independiente de Cádiz el presidente Salmerón envía al general Martínez Campos y sus tropas a Levante y Andalucía los cantones desorganizados y en estado de guerra entre sí van cayendo uno tras otro y la revolución queda sofocada en menos de dos meses en los paredones de los consejos de guerra acaban los restos de la revolución cantonal uno de los episodios más surrealistas de la historia de España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!